Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí reportándonos después de la gripa muy fuerte que nos atacó pero pues bueno, ya no hay mal que dure 100 años, ni puerco que no lo aguante ya saben, aquí me tendrán que soportar otro ratito pues bien, después del regreso de Japón, pues ya se incorpora uno a las actividades pues ya estaban algunas programadas, otras debido a la gripa como les comento sí las tuve que suspender y otras prorrogar entre ellas, la segunda parte de la entrevista de radio que pues por ahí yo voy a dejar algún link que se hizo en Ecatepec acerca del viaje a Japón, de la experiencia a Japón pero pues bueno, la plática nos llevó al doctor Edgar Rodríguez a quien le mando un fraternal saludo y al equipo de Insigne de Insigne Colegio de Certificación la verdad es que ya no se pudo ya la plática se fue más a lo personal a las experiencias personales, profesionales de la música y del derecho pero bueno, mi compromiso fue de que yo le iba a hacer llegar un material es por esta vía ojalá y todos lo encuentren interesante son algunas experiencias que yo viví de manera personal en Japón en esta experiencia para mí muy vivificante la verdad es que como mexicano como persona que le gusta estudiar las diferentes épocas y visitar los diferentes museos para mí fue muy enriquecedor yo hice una, de hecho a propósito en la entrevista yo llevaba esta lista para que más o menos tuviera cierta dinámica entonces ojalá y no nos aburra le resulte interesante y si tienen alguna duda pregunta, queja o sugerencia pues aquí voy a dejar este video para eso ok, bueno miren cuentan que algunos compañeros yo no yo no lo al llegar al aeropuerto de Narita percibieron un olor a incienso un olor muy rico esto es porque en Japón conviven dos religiones de manera muy generales la shintoista y la budista los budistas tienen esa tradición de que antes de entrar en el atrio antes de entrar al templo uno se ahumea con el incienso y ya pasa de manera purificado al templo con los shintoistas hay una hay una agua corriente en donde uno se se lava las manitas y este y ya pasa es un algo simbólico que en donde uno pasa para limpiarse de de impurezas del del medio ambiente o de que uno traiga este como mal vibroso la cosa este eso lo hace uno presenta su su reverencia perdón así este deposita si uno lo quiere es este una moneda presenta uno su su reverencia y su su oración y ya ya se va y la en el aeropuerto pues yo lo entendí como que pues este el incienso es para que pues más o menos nos limpie como harían una este se haría este pues una limpia ¿no? por ejemplo y este sin que nadie lo toque a uno obviamente y pues para que no llegue a uno a Japón ahí todo malviroso ¿no? pero bueno fíjense que de lo que yo llegué a lo mejor ya ya algunos ya escucharon esa esa anécdota nosotros llegamos como por un viernes y ah son 14 horas de viaje entonces este si llegamos muy molido este la atención del 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 personal de la de Ana de de del avión este excelente un trato muy muy respetuoso muy cordial muy muy atentas las personas todos y este y pues tratan son 14 horas y tratan de que esté uno este lo más cómodo posible este no si si se llega uno muy molido la verdad hay que tener eso en cuenta ¿no? cuando si ustedes desean viajar a a Japón pues eso es algo muy tremendo bueno ah les comentaba yo llegué un viernes y entonces este nos transportaron vía vía este vía tren bala o así shinkansen algo así ¿no? y entonces yo vi este mucha gente en el metro o sea todo el sistema está muy lleno en la ciudad de México convivimos alrededor de 20 millones de personas las mismas que están en Tokio entonces este pues ahí sí me extrañé pero yo dije bueno pues al otro día cuando ya vamos a salir este va a estar más relajado este nosotros tenemos como días de descanso sabes ese domingo dije bueno voy a estar más relax no pues cuál este al otro día vi la misma cantidad de personas en el sistema del metro por decirlo así por ponerle un nombre y este y al tiro porque mucha gente va muy rápido camina muy rápido es una vida muy dinámica y es y lo que me llamó a mí poderosamente la atención fue unos chiquillos que iban con su gorrita camisa amarilla y chorcito amarillo y yo le dije a mi cuate bueno este Robin un saludo un saludo fraternal este Don Místico también claro y Lord Churrumay también le dije oiga y aquí estos niños qué pasó qué onda no pues estos niños este seguro ya él cabe hacer la aclaración él ya tiene 18 años viviendo allá ya tiene ya está casado está casado y tiene este dos niños este y estudiando entonces eso eso sí este pues bueno es de primera fuente de una fuente fidedigna resulta que dicen no pues estos niños de seguro por la hora ya han de venir ya han de venir fíjense era como mediodía yo creo ya han de venir de plantar arbolitos ah caray bueno pues ya ya el comentario quedó y chito este luego otros muchachitos quedan con esos eran como de primaria son chiquitos entre 5 entre 7 años por ahí si estaban chiquitos y había otros medianitos este también una bolita una parvadita eh como de pantalón negro y camisa de manga larga blanca y le dijo y ellos no pues este han de venir a alguna actividad en la escuela como ajedrez fútbol o algo y entonces este también a lo este vi a unos muchachos de así como medianitos como de prepa los anteriores eran de secundaria más o menos la edad y los de prepa es de todo de negro y cuello mago y le digo oye pues esos también están uniformados van a huir a la escuela no esos de seguro fueron a limpiarla o a pintarla dice siempre le digo oye pues entonces la escuela que no si la escuela es de lunes a viernes las actividades extraescolares son fines de semana de forma tal que siempre están ocupados esa es una enseñanza eso a mi me llamó y me marcó poderosamente la atención porque desde chiquillos estamos viendo que ellos tienen la mente ocupada haciendo algo productivo productivo para ellos para el medio ambiente para la sociedad entonces eso eso más que otra cosa me llamó a mi poderosamente la atención que son personas muy ocupadas en hacer un bien general en un bien colectivo y productivas para la sociedad y el país eso a mi me dejó marcado ya van como unas dos tres veces que lo digo pero la verdad es que les admiro tienen mi atención profunda en ese sentido bueno sobre todo me llaman la atención porque a mi como docente pues siempre queda eso luego bueno le voy a borrar porque ya está fíjense que este les voy a decir de manera o sea no como fue el turno sino como este la me fui acordando y lo fui escribiendo fíjense que fuimos al museo de la del al museo conmemorativo de la paz en Hiroshima miren tienen este la 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 este la delicadeza de de poner este estas esta información en en este en español y en inglés este me traje de inglés y el de español para que vieran que no hay ningún problema en el sentido de que este hay esa barrera del del idioma tienen va este museo va de la de lo que era la vida anterior a la bomba en la bomba la reconstrucción y pues algunos vestigios este de 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 lo mismo ellos este a partir de ese desecho pues bueno toman a la grulla como el símbolo de la paz de hecho ya no quieren este que se nombre la bomba o algo así sino más bien este que se nombre el como tal el museo conmemorativo de la paz de Hiroshima uno podría decir no pues el museo de la bomba no la verdad es que no ellos ya no quieren oír nada de eso nada de eso nada de eso fíjense que ah bueno ahí nos comentaron que pues bueno del bombazo fueron 250 mil personas este más o menos contabilizadas todo el mundo pues oímos el holocausto el holocausto de los judíos pero ellos también a la hora del bombazo pues fueron 250 mil personas más la radiación más los problemas este que tuvieron o sea de empezar desde cero y este y pues bueno fíjense que fuimos a Miyajima y ahí está el gran Tori el gran Tori es es este es esta figurita miren esta figurita esta figurita este esta representación este es un magneto este lo compramos para refrigerador y acordarnos pero este en la parte de abajo nos explicaba Normita un saludo Normita Normita Chavero que en la parte de abajo este va ah y Vianne también este un saludote personas muy capaces en el turismo en la parte de abajo transitan los seres humanos y en la parte de arriba este se encuentran los seres celestes y entonces este es el significado del del Tori es un lugar de encuentro donde coinciden los si podríamos decirlo así si coinciden en algún momento los seres celestiales y los terrenales fíjense que este en Fushiminari hay hay un no sé si alguien de los de los que estén viendo conozcan el cerro del Tepeyac ah bueno en la ciudad de México donde está donde se venera la Virgen de Guadalupe bueno hagan de cuenta que este hay un hay un sitio en Fushiminari en donde este pusieron pusieron este como 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 apodo el lugar de los mil tories en realidad hay más hay más de mil ahorita ahorita originalmente es de que alguien recibía una una pedía o recibía alguna bendición o ayuda celestial y pues bueno este mandaban a hacer un un tori de dimensiones grandes yo creo que el tori que vimos allá por el camino de los mil tories este que en realidad les digo son como tres mil más o menos en un cerro y subida y bajada ha de tener como de dimensiones como de unos más o menos cinco metros de lado a lado van a ser unos tres cuatro metros y otra vez cinco metros más o menos y de de diámetro de las de las columnas ha de ser este como de cincuenta centímetros más o menos ustedes lo pueden ver ahí en el en el wiki chisme que más bueno en kioto fíjense que algo muy bonito de la tradición de 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 japón es de que las geishas todo el mundo las geishas bueno al momento al momento fíjense que este en kioto sobre todo porque es el lugar donde se se puede rentar una un kimono este y andar libremente ya sea si te pones si la muchacha se quiere poner el kimono y sacar una foto y no sale del estudio es está bien porque es una foto para ella o en la tradición como como si fueran unos 15 años en México por ejemplo que es una celebración un evento grande ah bueno pues para las muchachas es algo un evento grande este el vestirse y andar en ese sitio de 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 kioto hay muchos templos entonces este para ella sería algo algo tradicional algo de de su gusto vestirse e ir a un vestida de 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 con su kimono a un a presentar sus respetos a un a un templo lo cual me lleva al siguiente comentario resulta que este un 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 por culpa de un de un turista este que fue bastante incisivo al al tomarles fotos a las muchachas cosa que incomoda por cierto este hubo un problema y ahorita ya se legisló al día que salga este este video ya está legislado en kioto de que está prohibido tomarle las fotos a las geishas se llevan una multa por eso porque invaden a la persona o sea imagínense va caminando la persona le toman la foto así de así de la de las insultos pues que ovole entonces este aparte que no es correcto pues no no es para nada este agradable el que el acoso no entonces este ya está prohibido pero aquí viene la parte interesante resulta que hay una empresa en en kioto precisamente en kioto le voy a hacer miren en kioto este es una empresa toei muchos algunos la reconocerán porque es de one piece es toei estudios ahí es un estudio de filmación es un set cinematográfico y este adentro hay este personas actores actores que están disfrazados disfrazados de samuráis o de gente de la época y geishas entonces uno en este sitio si les puede pedir uno permiso a a ellos no se enfadan no se enojan porque es su trabajo es su trabajo son actores pero obviamente uno les pide permiso y este y con todo gusto pues es su trabajo pero entonces ya es una válvula de presión a que si alguien inclusive aquí mismo en este mismo sitio si alguien se quiere firmar este fotografiar o este con un atavío de de geisha lo puede hacer se arranca ahí mismo y entonces ya en un escenario pues ya este y es mascotor en un escenario este y pues bueno esto está muy muy bien en ese sentido ya el problema queda un poquito zanjado en ese sentido yo creo que más adelante le van a dar más difusión a este a este tipo de de para que la gente ya sea que le quiera sacar una foto a una geisha o así y no tenga ningún problema legal pues ya verdad pero bueno este fíjense que algo tradicional en en Japón es un onsen el onsen es unos baños públicos que perdón que obviamente bueno son ancestrales para que tenga el baño tradicional onsen para que tenga esa esa designación debe tener pues por lo menos agua termal por lo menos son como cuatro requisitos este pero yo del que más me acuerdo es el agua termal y si en efecto este tuvimos la oportunidad de visitar uno y este obviamente tiene que uno que ir porque es completamente desnudo hombres hay un lugar este designado obviamente y mujeres del otro completamente desnudos obviamente no tiene uno que ir con esa onda del morbo tiene la restricción de que si hay alguna persona que tenga tatuajes no pasa ¿cuál es esta razón? pues bueno porque quienes tengan un tatu les recuerda mucho el vínculo que puede haber con alguna persona del yakuza de las pandillas entonces no quieren en su negocio entonces evitan que es una experiencia increíble este yo lo traduciría como en una hidroterapia muy buena muy relajante es este es es una experiencia que se tiene que vivir si está uno en Japón uno tiene que este visitamos el castillo del cuervo en okayama se llama en jimeji el castillo del el castillo del cuervo es un castillo obscuro y el pintado negro gris obscuro y en jimeji el castillo del agarce es blanco fueron contrapartes en su momento nos cuentan que uno fue la burla del otro precisamente si tú tienes el castillo blanco nosotros tenemos el castillo negro y este pues bueno eran luchas internas eran disputas este entre clanes y pues bueno el paso del tiempo pues queda esa esa este ese comentario pero ahorita ya son unos lugares este muy majestuosos de primero fueron de el sitio era de básicamente de un fortín militar y después ya la en donde estaban algún algún personaje del de la del emperador o el emperador en algún momento estuvo por ahí y este y ya ahorita se quedó como un museo este a Buda gracias este se pueden disfrutar este estos lugares como 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 centro de de estudio de análisis y unos lugares hermosos muy bonitos ahí yo tuve la oportunidad inclusive de hacer la irreverencia me llevé la bandera mexicana la verdad es que son de las cosas que este me voy a llevar este a la tumba pero muy bonita la la experiencia ahí 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 y la gente pues obvio muy respetuoso me ve y dice ay este esa bandera quién sabe dónde será mejor no le decimos nada pobrecito no nos vaya a soltar aquí unos trancas pero nada no es cierto no muy 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 amables todos este cuando medio nos hacemos tratar de entender o de dar a entender en mi caso ahí con un inglés todo champurrado los los japoneses este trataban este en las grandes ciudades Tokio sobre todo en el interior no 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 ni le intentan porque este yo creo que sienten como que es una falta de respeto tratar de y ni se entienden yo creo que al último este qué es lo que ellos quieren decir pero en Tokio eso sí quien quien intenta tratar de comunicarse en inglés sí 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 lo logra un inglés así medio medio pero sí sí logra uno pedir de comer bueno lo básico lo básico y además que a nosotros nos ayudó mucho el este el google translator es este también de mucha ayuda eh ah no hablando de Tokio en en Akihabara no esa esquina está pero fenomenal o sea este ya saben que creo que eh si ustedes este ponen esquina Tokio Akihabara no pues van a ver más de seis mil personas al mismo tiempo cruzando fue la primera avenida donde se cruzaba en diagonal entonces este tuvimos la oportunidad de 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 atravesarla de vivirla y de sobrevivirla no este estuvo estuvo muy 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 vívida esa experiencia este ahí es cuando uno agradece al al este la pasada del de Bellas Artes hacia la latinoamericana y dice ah no pues aquí me entrenaron bien y hablando de entrenamientos no 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 cuidado el metro ya les comento si este toda una experiencia mucha gente mucha 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 gente y este y nos comentan que cada tramo así como la ciudad de México en la línea uno dos tres las que gusten y manden cada una es de un dueño es este de un dueño diferente es particular pero todas tienen este un un sistema como de cobro en este único nosotros miren yo les voy a comentar este si este era el mío miren este uno lo compra y este es este por el día en específico por el día en específico creo que este era por diez días algo así y pues bueno nos amparó casi toda la la jornadita este es por donde puede uno por donde uno puede este viajar que se darán cuenta que es todo todo Japón la verdad es que es una una exquisitez este viajarlo nada más nosotros en Hokkaido y Kyushu no no podemos no podemos ir por el tiempo con todo y que este el 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 tren bala viaja de 300 me decían que llega a unos hasta 500 nosotros no si o sea este si eran distancias muy 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 largas y pues con todo el confort que podría que da el este transporte el tren bala este son tres horas este tres horas de ida o tres horas de regreso dos horas a los sitios que íbamos este como les comentaba yo en Hiroshima si está retirado sabía que pararnos temprano los boletos por lo general este si se tienen que reservar se tienen que reservar a ver si se alcanza a ver mejor se alcanzan a se tienen que reservar como si fuera un avión este porque son tres lugares de lado de cada lado es ventanilla en medio y pasillo y nada de que yo me hago este ah eso si la puntualidad es una cosa exquisita si aquí como este dice a las 14 56 a las 14 56 están dando no que me espero yo cinco minutos y que se sube la señora ahí con los triques y los niños y el señor que apenas puede con los costales no ya ya es ahora ya ya están dando y una delicia es de que me decían varios oye y no se siente el trancazo si no pues ya ven que en las micros va uno va frenas se frena acelera no no acá es muy parejito el de 0 a 300 no se siente y el frenón tampoco los conductores del tren bala tienen el uniforme de piloto aviador tienen las alitas yo creo que como son velocidades ya muy 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 grandes de 300 500 kilómetros por hora este si yo creo que ya se se designa el avión donde veníamos venía entre 800 y 900 kilómetros por hora así les decía miren vieron el anterior el primero que era de tres partes este el anterior el segundo este es este es de otra marca de otra compañía este es igual de otra compañía ven que es hasta otro color este el clásico de que mete el boletito y sale y este y te cobran las estaciones que este que ocupaste y este nosotros este lo tenemos es conmemorativo es de otoño otoño invierno y pues mire o sea si cuesta pero aquí está es no es como el otro este es de papel este es de de plástico es conmemorativo cada temporada lo van cambiando me comentaba este Lord Churrumay fíjense que pues bueno punto y aparte para no aburrirse tanto ya al al último ya casi mire el museo del arte digital ahí es en donde está el Gundam es como más sin llévese yo ni lo conocía está muy bonito mucha gente lo 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 seguidores del del anime este me perdonará pero la verdad es que yo no conocía ese este robot pero yo estaba más embelezado con con unas danzas que estaban a un lado ahí es una como mega plaza como la de 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 Monterrey la macro plaza es muy grande ahí por un lado está el este monigote ahí y por otro lado está había unas danzas muy padres o sea si tienen oportunidad de ver mi este mi lifetime de de facebook ahí van a ver que yo hice un un en vivo eh eh de esas danzas están muy padres varios grupos de varias y yo creo que era lo que se refería a mi mi amigo este robin que por ejemplo esos muchachos eran como de prepa varios grupos pues de varias prepas de varias escuelas y bailaban bailaban eran danzas organizados obviamente llevan una lista y bailaban este danzas este tradicionales o pop estaban bailando también pop vestidos este con su atavio a mi me gustó mucho más que el monigote ese que yo ni lo conocía pero pues bueno ya saben que para todo hay gustos ¿no? este fíjense que ahí en esa en esa no me acuerdo si es ahí en ese lugar no sé si si eso da iba pero está una un este rueda de la fortuna grande este nosotros tuvimos oportunidad de de subirnos y a esa hora ya hacía hambre entonces este el les digo que como estaba muy grande ahí los restaurantes a donde están el lugar de los restaurantes de de la rueda de la fortuna que nos subimos había que pasar un centro de convenciones que por cierto estaba un un car show estaba muy padre habían unos carros este como para de de racing muy bonitos había que pasar estaba muy grande y aparte y ya hasta ya estaban los restaurantes entonces si nos dimos una vuelta a uno a un lado y al otro porque ya se hambre este le voy a poner pausa le voy a poner pausa ahí Y ya está.